El corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti, yo siento pasos de gigante Hacerme el vuelo, no fui a la cita Y la campaña ya estaba fiel, te dejé vestida Sabiendo que voy a perder Quiero perderme contigo Vamos a volar a cualquier ciudad A La Habana, a Guaquito o a Bogotá Yo se la llamo para la base de la llamo Yo se la llamo para la base de la llamo A tu biquíno y a tu biquíno, a tu biquíno Y a tu biquíno, a tu biquíno Que yo en el amor, soy un idiota Yo he sufrido el ruido, no habrás que rompe como esa mala A la fe de tu bauta, a tu bauta, a tu bauta Y una mezcla de finita fe Siga abriendo, cae la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las solas, entre las tumbas Mientras siga que cambia la radio de estación Porque cada canción me habla de ti De ti, de ti